Se han filtrado varios detalles sobre el Motorola One Macro. Al parecer Motorola está lanzando varios dispositivos enfocados en distintos ámbitos de la fotografía móvil. Y esto sí que está bastante interesante. Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en el título y también en la miniatura, se han filtrado varios detalles sobre el Motorola One Macro. Como les dije al principio del video, Motorola se está concentrando en distintos ámbitos de la fotografía. Y ha lanzado un Motorola One Action, un Motorola One Zoom y en esta ocasión va a lanzar un Motorola One Macro. El cual, como lo dice su nombre, se concentraría en la fotografía macro. O sea que este dispositivo nos ayudaría a tomar mejores fotografías de objetos a una distancia bastante corta. Y así poder apreciar más detalles sobre ese objeto. Como pueden ver en cuanto al tema del diseño, este dispositivo tendría algunos cambios considerables en su parte trasera. Allí vamos a poder encontrar el lector de huellas dactilares, en donde podemos ver el logotipo. Y también encontraríamos un módulo de cámaras bastante interesante. Allí vamos a poder encontrar un sistema de triple cámara. Y debajo encontraríamos el flash LED del dispositivo. En cuanto a las especificaciones de las cámaras, hasta ahora se ha filtrado que el lente macro va a ser de 2 megapíxeles. Y también el sensor principal sería de 13 megapíxeles. Además, vamos a poder encontrar un sensor de profundidad o TOF de 2 megapíxeles. Ya si nos vamos a la parte frontal, vamos a poder encontrar una pantalla bastante grande. Y arriba podemos apreciar el notch tipo gota, en donde encontramos la cámara frontal del dispositivo. El tamaño de la pantalla exactamente sería de 5,7 pulgadas y contaría con una resolución HD+. Este dispositivo no va a ser tan potente como esperábamos, porque en esta ocasión encontraríamos un MediaTek LOP60 en conjunto con 2 GB de memoria RAM. En cuanto al tema de los internos, en este encontraríamos versiones de 32 y 64 GB de memoria interna. Y en cuanto a la versión de Android, este dispositivo vendría stock con Android 9 Pie. Y obviamente, este dispositivo, como lo dice su nombre, contaría con Android One o puro. Además, este dispositivo va a contar con una batería de 4000 mAh. Ahora bien, en cuanto a la fecha de lanzamiento y el precio de este dispositivo, este sería lanzado la próxima semana. Y el precio de este rondaría los 250 euros. Que ya convertidos a dólares, serían unos 270. Y bueno gente, estos son los últimos rumores que tenemos hasta ahora sobre el Motorola One Macro. Un dispositivo gama baja casi media, que sí que va a estar bastante interesante en el tema de la fotografía. Comenta tú aquí debajo, qué opinas sobre estas filtraciones de este dispositivo. Y también si te lo comprarías en un futuro. Así que nos vemos en una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!